¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es un día muy especial porque chicos y chicas, hoy tenemos una entrevista que le hice a FmPawn, uno de los creadores de este reword del mapa de caché. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa entrevista. ¡Let's go! Antes de que me lo digáis, sí, sé que Volcano creó el mapa de caché en Source y que luego le ayudaron FmPawn, a la persona que voy a entrevistar, y Pene, sí, se llamaba así. Pero ahora el reword, que va a venir dentro de tres días, lo han hecho Volcano y FmPawn. Así que no sabéis lo agradecido que estoy a FmPawn por haber aceptado esta entrevista. Os dejo su Twitter aquí, también en la descripción, por favor, darle mensajes de agradecimiento. De hecho, lo primero que dice en la entrevista, literalmente, es que quiere agradecernos a toda la comunidad hispanohablante el apoyo que le hemos dado todos los años. También dice que eso, que somos increíbles y que gracias por todo lo que estamos haciendo por la comunidad. Chicos, FmPawn, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Vamos con la primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Fue vuestra idea de Volcano y FmPawn dejar el mapa de caché fuera y hacer el rework? ¿O fue una idea de Valve? Y él dice lo siguiente. ¿Fue nuestra idea? Valve no nos dijo que no. Por lo tanto, sabíamos que no habría ningún problema. Por lo tanto, esto me sorprende muchísimo. Que ha sido de los creadores del mapa la idea de sacarlo fuera. Yo hubiera apostado por Valve. Decidme vosotros en los comentarios qué opináis. Siguiente pregunta. ¿Piensas que este mapa ahora es más CT o es más terrorista? Él dice lo siguiente. Probablemente ahora el mapa es más CT, pero es muy complicado de predecir. A veces haces cambio asumiendo que los jugadores lo van a enfocar de una manera, pero en Counter Strike eso es muy difícil de predecir. Y además, a veces, cuando cambias algo que beneficie a los CTs, por ejemplo, en una bomba, a veces los CTs pierden el control de esa bomba y por lo tanto los terroristas pueden usarlo en contra de ellos. Así que no es difícil de predecir. Él al principio dice que es CT, pero a medida que vayamos todos jugando veremos si tiene razón o no. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu inspiración al crear este mapa? Y él ha dicho lo siguiente. Me ha inspirado en remakes que ha hecho Valve. Todos han sido de calidad increíble, especialmente visual. Yo quería hacerlo lo mejor posible y ha sido un reto divertido. Además, cosas que me han inspirado han sido, por ejemplo, el entorno de Chernobyl y una película, Stalker, además de videojuegos. Si conocéis la película de Stalker ya me diréis porque yo eso no tengo ni idea. Pero de videojuegos, yo qué sé, yo diría The Last of Us, por ejemplo, Uncharted. No sé, la ambientación la he visto muy parecida. Atención que viene aquí la pregunta del millón y viene con sorpresa. Yo me esperaba otra cosa, ¿eh? Mucha gente está preocupada por cómo va a ir el nuevo caché en cuanto a FPS. ¿Puedes contarnos algo respecto a eso? Y dice lo siguiente. El antiguo caché se hizo para que PCs que tuvieran unos 7 años de antigüedad lo pudiesen mover perfectamente. Pero ahora los requerimientos mínimos han subido un pelín. No dice ni mucho ni poco, dice un pelín. Pero, que sé que mucho vais a estar preocupados, una vez ya todo haya sido resuelto, tanto a nivel jugable como gráficamente, nos podremos centrar en los FPS para las siguientes actualizaciones que hagamos respecto al mapa. Pero, como digo, si tienes un buen PC, un nuevo PC, en FPS vas a ir muy, muy bien. Esto me hace gracia, en plan, coño, si tengo un buen PC, como me vaya mal el nuevo caché, mal vamos. Pero lo dicho, chavales, vamos a ver cómo funciona al principio y a medida que ya vayan cambiando el mapa y que ya se asiente, se centrarán en el rendimiento del mapa. Espero que no os hayáis asustado mucho. Otra de las preguntas que me habéis hecho un montón, porque esta entrevista la he hecho con preguntas vuestras, repito, vuestras. ¿Por qué el autobús de medio es tan fácil? ¿Querías hacer una zona más fácil de defender y esa fue la razón? Hay dos razones. La primera de ellas es que los CTs que jugaban agresivos se tenían que esconder en underboost. Pero el problema es que desde arriba te podían matar muy fácilmente. Por lo tanto, de ahí viene esa parte metálica que está encima. Y además, la segunda razón es que el jump shot que se hacía para saltar a la zona de bus constaba de dos partes. La primera era muy fácil, pero la segunda era increíblemente difícil. Por lo tanto, lo que queremos ver ahora es más gente que haga este salto a ser más fácil. Así que vamos a ver si eso es verdad. Por lo tanto, yo la primera razón ya me la suponía, ¿no? Que en esa zona si te ponías era muy difícil salir de ahí porque te tiraban un molotov. Además, la persona busteando, disparando, era muy complicado. Lo han hecho por eso. De ahí que sea una de las razones que el mapa sea más CT. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con la primera idea de la bomba de A? ¿Por qué no funcionó? De hecho, os lo voy a enseñar ahora mismo en pantalla. Esto, bueno, este vídeo se hizo viral. Que la zona de A tenía como un ángulo bastante extraño. Un ángulo en forma semicircular. Que de hecho, estamos muy poco acostumbrados en Counter Strike Go ver ese tipo de ángulos. Y como sabéis, en CSGO estamos muy poco acostumbrados a ver esas zonas. Y él dice lo siguiente. La zona de A ha sufrido muchísimos cambios porque queríamos que cumpliera unas metas. La meta era la siguiente. Queríamos que los CTs tuvieran más disponibilidad a la hora de lanzar granadas. Y también tener mejores ángulos. Por lo tanto, la idea curva sí cumplía esas metas. Pero no era un ángulo típico, clásico. Que estaban acostumbrados los jugadores de Counter Strike. Lo que he dicho anteriormente. Así que, por lo tanto, han trabajado en algo mejor. Y es este ángulo que tiene una forma de cuadrado. Por lo tanto, se han encontrado más cómodos con ello. Y además, cumple las metas que os he dicho anteriormente. Así que fue por eso que quitaron ese ángulo. Espero que... Bueno, esta pregunta es buenísima. Y la verdad que me ha sorprendido. Porque todo el mundo esperaba, yo creo, esa bomba de A con ese ángulo semicircular. Pero bueno, lo han decidido así. Siguiente pregunta. ¿Por qué paraste este trabajar en Sub-Zero? Fue por el reward de caché. Vas a continuar trabajando con este mapa. Y él dice. Sub-Zero fue un éxito. Ya que entró dentro del juego. Me enseñó muchas lecciones. Y además, muy importantes. Para desarrollar mis habilidades a la hora de trabajar en el nuevo caché. Pero los nuevos mapas no son tan populares como los buenos remakes. Eso ha sido así siempre. Pues sí. La verdad es que poco que decir, ¿no? Es muy, muy difícil meter un nuevo mapa. Lo estamos viendo con vértigo. Así que, por lo tanto, aquí poco hay que decir. Nos faltan tres preguntas. ¿Te ha ayudado Valve a la hora de hacer el reward? ¿Cómo es trabajar con ellos? Y aquí ha sido bastante escueto. Y me ha dicho que ellos no les han ayudado en nada. Pero que si tengo alguna pregunta acerca de Valve. Que se la puedo enviar a ellos. Y que me pueden responder. Ojalá. ¿Os imagináis contacto directo con Valve? Uf. ¡Sueño húmedo! Vamos con la siguiente. Que esta también me interesaba bastante. Sentiste expresión a la hora de hacer un reward. A un mapa tan, tan querido. Y él dice que, desde luego. Que fue una gran responsabilidad. Pero, si no trabajas en proyectos divertidos. Que la gente espera. Puede ser algo aburrido. A lo mejor se refiere a Subcero. ¿Quién sabe? Lo que él dice es que él apreció esa oportunidad de trabajar en un proyecto tan grande. Y que la presión y la responsabilidad lo han hecho muy divertido. Y esta es la mentalidad ganadora. Esta es la mentalidad de una persona que ha trabajado innumerables horas. Muchas personas me habéis dicho. Blas, pregúntale cuántas horas ha trabajado. Él básicamente apenas dormía. Lo dijo en el streaming y por eso no se lo he preguntado. Básicamente decía que se despertaba muy temprano. Por la mañana y hasta altas horas de la noche. Para terminar este remake. Porque si os dais cuenta. Ha tardado muy, muy poco tiempo. Si comparamos a otros mapas como Dastos, Inferno. Y qué decir de Comestown que aún está sin acabar. Y vamos con la última pregunta. Que esta me la habéis dicho mucho. Tenía que hacerla aunque no es mi favorita. ¿Has pensado en la gente que utiliza la mira verde cuando has hecho el reward? Y dice sí. Tranquilo que estarán bien. Y vuelvo a repetir. De hecho al finalizar. Gracias a todos mis amigos hispanohablantes. Gracias. Bueno que ha sido increíble hablar con vosotros. Y que disfrutéis del nuevo caché. Así que chicos y chicas. Aquí acaba la entrevista. Yo creo que hemos sacado muchas cosas interesantes. Y de verdad agradecería que este vídeo le dieseis un like. Porque esto es algo increíble que hemos logrado. Bueno gracias a vosotros evidentemente en el canal. Así que poquito más. Decidme todo lo que os ha parecido la entrevista en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.